¿Qué es loable a un digno de respeto e incluso de admiración a aquella madre que busca hacer por sus hijos lo mejor? Y incluso si es que eso implica darlo en adopción. No todos van a estar de acuerdo con esta decisión, pero cuando menos esta mujer tuvo el coraje de tener su hijo y no de abortarlo. Además de ello tuvo que tener la valentía y el desprendimiento para entregarlo a una familia estable para que su hijo pudiera crecer en un mejor ambiente que el que ella pudiera haberle dado. En el libro de Éxodo capítulo 2 versículo 1 la Biblia dice La madre de Moisés ocultó al niño. Durante tres meses, porque había un decreto emitido por el faraón que ordenaba que se debiera asesinar a todo niño varón que naciera en el pueblo hebreo. Y yo no creo que haya sido una decisión sencilla para la madre de Moisés el calafatear un junquillo y poner dentro al bebé de tres meses. Ella se vio forzada a hacerlo. Este tema de la adopción definitivamente es un tema bastante sensible. Pero hay mujeres que en la vida no tienen otra opción que entregar a sus hijos para que estos sean adoptados por familias más estables. Y no crea de que para muchas de ellas vaya a ser una decisión sencilla. Definitivamente implica valentía, desprendimiento y coraje. En nuestros tiempos podemos decir que el concepto de familia ha sido redefinido por los hábitos y las costumbres de la sociedad. Suman millones los niños que viven en hogares que no cansan con el concepto de una familia tradicional y donde definitivamente viven en otro tipo de atmósfera. Hemos de ser conscientes de ello. Que el Dios Todopoderoso bendiga y colme tu vida de su favor. ¡Gracias! ¡Gracias!